Zacatecas, tierra de minería, agricultura y de hermosas edificaciones coloniales antiguas. Buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes a otro video más lleno de cultura, historia y el maravilloso arte de las leyendas. En esta ocasión recorreremos las tierras norteñas del país para adentrarnos en un relato sangriento, mezclado con política y religión de la época de la revolución mexicana. Así es, hoy narraremos una historia muy apegada a la realidad, llena de maldad y muerte, desarrollada en el asombroso estado de Zacatecas. Así que si estás interesado o interesada, te invito a mirar este video completo, pues esta es la historia de El Fantasma del Campanario. Fresnillo es un municipio cercano a la capital de nombre homónimo Zacatecas y uno de sus emblemas más distinguidos del área es el templo de Nuestra Señora de la Purificación, donde se venera a la patrona de los fresnillenses, la Virgen de la Candelaria, motivo por el cual cada día 2 de febrero, como es bien conocido en México, se celebra el día de la Candelaria, y como es de esperarse, durante estos días la parroquia se engalanda con una gran fiesta. Pero así como ocurren momentos hermosos llenos de vida y color, también han sucedido grandes tragedias, pues hubo una ocasión que dentro de esta iglesia corrió sangre a chorros de dentro hacia afuera. Para ponernos un poco más en contexto, era el año de 1913, habían pasado apenas unos años del inicio de la Revolución Mexicana, y el país se encontraba en constante disputa por el poder entre gobernantes y dictadores. Militares y generales de talla nacional e internacional se jugaban la vida con tal de defender sus ideales y luchar por un país más libre y democrático. Un par de aquellos valientes militares fueron el general Panfilo Natera y el general Natividad del Toro, este último perseguido ya hace varios meses atrás por ser un sangriento y violento asesino porfirista, hambriento de poder, masacre y destrucción en contra de quien se le pusiera enfrente para impedir y lograr sus objetivos. Se dice que una tarde, durante los enfrentamientos, el general Natividad del Toro y sus militares decidieron refugiarse en la iglesia de la purificación, ya que como te comenté antes, venían siendo perseguidos por el general Panfilo Natera, hombre de pocos estudios, pero con una gran superación y además de ideas maderistas, y que por supuesto luchaba del lado del ejército constitucionalista. Pues como parte de su estrategia de evasión, del Toro ordenó a sus hombres a trinchararse en el punto más alto de la iglesia, donde aparentemente tendrían ventaja para acabar con Natera y sus fuerzas armadas. Sin embargo, al percatarse de su aparente ventaja, el astuto general Panfilo ordenó a sus hombres rodear la iglesia para no dejarles escapatoria. Tras una larga y sangrienta batalla con armas de grueso calibre para su época, y en un intento desesperado por acabar con el Toro y sus militares, Natera ordenó a sus elementos quemar chile seco a los pies de la iglesia, con el fin de crear un ambiente lo suficientemente irritable como para hacer bajar a los soldados contrarios. Luego de unos minutos, el plan había funcionado, pues de uno en uno, los elementos del general del Toro fueron bajando desde el campanario de la iglesia de la purificación, en un intento por respirar aire puro y finalmente rendirse. Ciertamente hasta aquí, pareciera una idea descabellada y hasta cierto punto hilarante. No obstante, a los mexicanos siempre se nos ha reconocido por ser de los seres más ingeniosos, pues el general Natera tenía casi ganada la batalla. Sin embargo, aún faltaba el elemento más importante. En lo alto del campanario, aún permanecía del Toro, persona orgullosa que antes de rendirse ante el enemigo, prefería morir. Y así fue. Después de algunos minutos finalizadas las detonaciones de las armas, Natera subió con un grupo de hombres en busca de su enemigo. Entraron muy sigilosamente, aún pensando en la probabilidad de ser emboscados. Sin embargo, al llegar al punto más alto, donde se encuentran propiamente las campanas de la iglesia y desde donde disparaban sus hombres, fue hallado el cadáver del general Natividad del Toro, quien, antes de entregarse, prefirió darse un tiro en la cabeza para acabar con su vida. Se dice que después de aquel hecho, el general Pánfilo bajó de aquel campanario arrastrando el cuerpo de su enemigo, golpeando así sus restos una y otra vez por la empinada escalera de cantera y derramando así su sangre hasta llegar al atrio de la iglesia, donde sería expuesto a sus soldados, a quienes finalmente fusilarían el mismo sitio, finalizando así su importante misión. Pasaron algunos años después de aquel importante hecho histórico, y aquella iglesia quedó completamente marcada con las cicatrices que dejaron las balas de dicho enfrentamiento. Pero la historia no terminó ahí, pues desde aquella ocasión hasta la actualidad se cuentan muchas historias de personas como coristas de la iglesia, sacerdotes, monaguillos o simplemente visitantes. Cuenta que dentro de la iglesia hay una presencia maligna. Ya son varias las ocasiones en las que se ha visto un militar con uniforme antiguo, que aparece tanto en el atrio de la iglesia, pero más comúnmente en el campanario, lugar donde murió del todo. Al mirarlo muchas personas piensan que es un policía, pero a lo lejos no se le logra ver bien la cara, pues casi siempre se aparece entre las sombras. Sin embargo, las personas reaccionan y se espantan justo cuando lo ven desvanecerse en el aire en un abrir y cerrar de ojos. Existe el testimonio de un joven que en cierta ocasión y en medio de la solitaria noche, decidió tomar un atajo por el atrio de la iglesia para llegar pronto a casa. Pero justo antes de salir, se encontró con un militar que lo amenazó con arma en mano. Su intención era hacerlo subir al campanario. En un principio, el joven creyó que se trataba de una persona real, hasta que logró ver su fantasmagórico rostro. Entonces, se dio cuenta que se trataba de un ser del más allá. Así que tan pronto pudo, y sin importarle salir herido de bala, corrió desfavorido para intentar salvar su vida, logrando así sobrevivir al ataque del fantasma del general Natividad. Así que dime, ¿conocías esta historia? ¿Alguna vez has visitado este sitio? ¿O tal vez conoces alguna otra versión de los hechos? Déjame saber tus respuestas en los comentarios. Me encantaría saber todas tus opiniones. Sígueme también en todas mis redes sociales, donde estaré subiendo más, nuevo y mejor contenido para todos ustedes. Por el momento me despido. Yo soy Ivancito Azteca, y te deseo muy buenas noches. Quiero mandar un agradecimiento especial al canal de Tony Villazapata y al canal de Sombrerete Zacatecas, José. Algunos fragmentos de las imágenes aquí mostradas son parte de sus canales. Si quieres ir a visitar alguno de sus videos, te dejo los links en la descripción. Un par de semanas después, al escasearse los perros y los gatos, comenzaron a amanecer cadáveres de otros animales y uno que otro cuerpo humano. Esto alertó con toda razón a las autoridades del pueblo.